Este es el informe preliminar, escueto, conciso, que la empresa en español nos informó a la Armada y al Ministerio de Defensa. Inicialmente confirma la identificación fehaciente del submarino San Juan, donde menciona que hay una parte del submarino, una sección mayor. Primero menciona la profundidad por medio del mar, 899, pero la realidad que está a 907 metros. Es una zona, un área con presencia de cañones submarinos, la profundidad no es pareja, es irregular. Nos está diciendo la hora exacta del informe. Y lo más importante, el área de escombros es de 80 por 100 metros. Esto sugiere, falta la certeza, pero que podría haber implosionado, colapsado, muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado en el área. Menciona una sección mayor, que es el casco resistente, que es de un acero especial de 33 milímetros de espesor, que es la parte habitable, o donde están las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino. Que le da una cierta dimensión de 25 a 30 metros. Y otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, que es coincidente, como vamos a ver en las fotos, de la sección de proa, la popa y la vela. Que la vela, básicamente esas tres secciones, es chapa naval, que le da, es de libre circulación, hay libre circulación de agua de mar en el interior de esas partes, y la vela es lo que le da la forma de gota de agua hidrodinámica de protección a los mástiles. Siguiente, por favor. Perdón. La primera imagen, abajo a la izquierda, es como la maqueta, el submarino completo. Ahí pueden ver el casco resistente, con su proa, su popa y la vela. En este gráfico, en 3D, que de alguna manera se le fue desprendiendo partes de su exterior, acá muestra exactamente el casco resistente, es la calota. Acá adentro está la parte habitable que les mencionaba, equipos, sistemas y baterías. Es un acero especial, resiste a la presión. Y acá podemos ver los tubos lanzatorpedos, que nacen en la calota, en la proa del submarino. La vela, como les mencionaba, el cono de popa, con su plano vertical, que le da el rumbo al submarino, y los planos de popa, que son los que permiten cambiar de profundidad con ángulo al submarino. Y pueden ver la hélice y el eje. Las próximas fotos que vamos a ver a continuación corresponden a esta sección A, B y C, en ese orden. Caleta de proa, tubos lanzatorpedos, cono de popa, timón vertical, planos de popa, hélice y timón, y la vela. Siguiente. Seccion A, caleta de proa, tubos lanzatorpedos. Acá pueden apreciar las dos líneas de tubos lanzatorpedos, sin las puertas externas en los tubos. Y acá particularmente lo que está desprendido y no se ve, posiblemente esté en el área de escombros, es la sección de proa de libre circulación. Porque esto que pueden apreciar es el casco resistente, como muestra en el otro gráfico. sección B, cono de popa, timón vertical, planos de popa, hélice y eje, visiblemente, una sola hélice tiene el submarino, siete palas, aparentemente habría dos enterradas en el fondo y las otras cinco restantes, visible hacia afuera, que afloran. Siguiente. Esta no es muy visible, me voy a tomar el tiempo. Esta es la vela, es chapa naval, forma hidrodinámica para protección de los pástiles y la garita de escape, que normalmente está ahí adentro. Esta vela está también desprendida del casco resistente, no necesariamente separada, todavía las imágenes no lo podemos confirmar. Y lo que estamos viendo acá, justamente este es el plano de la banda de estribor, que muestra esta imagen. Quiere decir que la vela está a 90 grados hacia la banda de vavor, o sea, a la izquierda del submarino. Si me permiten, perdón, señor. Esta es la vela, estribor, vavor, proa, popa. La vela está a 90 grados, desprendida del casco resistente, lo que no sabemos si está separada del casco. Y lo que se está viendo es el plano de profundidad de proa, que le permite cambiar de profundidad al submarino sin tener ángulo en el cambio de profundidad.